Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de This is my Architecture. Soy José, estoy aquí con Kim de Linke. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, Kim, un poquito a qué se dedica Linke. Linke es una empresa tecnológica especialista en SAP en AWS. Nos encargamos de hacer migraciones y servicios gestionados de sistemas SAP en la nube. Y bueno, Linke ha creado un framework de healing para sistemas SAP. Cuéntanos un poquito esto. Bueno, empezamos por lo básico, que es SAP consiste en una serie de elementos que nosotros se distribuyen en AWS en diferentes regiones. Tenemos una parte aplicativo y tenemos la parte de base de datos. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros hemos montado son sistemas normalmente activos-pasivos y lo que hemos montado es un sistema de monitorización externalizado de las instancias. Bien. Vale. ¿Y cómo funciona este sistema de monitorización? Claro. Normalmente, el entorno clásico, eso se encarga del sistema operativo. Y lo que hemos hecho, intentando seguir las best practices en AWS, es ese desacoplamiento, utilizar la parte de monitorización, utilizar sistemas serverless disponibles como servicios de AWS. Claro, porque encima veo, al final, la plataforma SAP requiere de una computación muy grande, ¿no? Entonces, esta distancia de C2 siempre entiendo que querréis intentar optimizar lo máximo el coste, ¿no? A ver, el tema de optimización de costes se consigue con la parte de reservas. Cuando estás trabajando en alta disponibilidad, siempre han de estar disponibles. Y lo que nosotros estamos jugando aquí es en asegurar la disponibilidad, la availability de los sistemas. Así que, bueno, con lo que hemos montado, que son dos elementos de monitorización basados en infraestructura, que para eso utilizamos CloudWatch, y con landas para revisar temas de aplicativo, ¿vale? Miramos que esté funcionando y dé servicio a los usuarios. Según lo que suceda y la respuesta de estos dos monitores, generamos un evento, bueno, cualquier fallo, lo que generamos es un evento que, a su vez, lo tiene asociado, según el momento, lo tiene asociado a un SNS que hace dos cosas. Una, notificar al servicio, vía mail o integración con cualquier ITSM, y a otra lambda de healing, que lo que hace es recuperar ese fallo que se ha detectado para que funcione correctamente. Y con eso, pues ganamos la tranquilidad de que, si falla la instancia donde está el monitor, lo tenemos fuera, y a esto nos permite seguir trabajando con total tranquilidad. Me queda claro. Y, bueno, ¿y qué pinta que hiciste en Maragall? Claro, ese buen detalle. Bueno, Luis, me he olvidado. Pero, al final, para hacer el healing, lo que hacemos es lanzamos líneas de comando a través del SSM Command, y es el que permite restaurar el aplicativo. A nivel de infraestructura, ya es el hipervisor de AWS el que se encargaría, pero aquí hace operaciones propias del sistema operativo lanzando comandos específicos que se necesitan en SAP. Bueno, veo que tenéis todo bien atado, ¿no? Una plataforma robusta. ¿En qué estáis trabajando a corto, medio y largo plazo? Bueno, pues una de las peticiones de los clientes que nos están trayendo es que, además de la alta disponibilidad, pues recuperar en otra región. Y esa es la parte que estamos trabajando. Crear un DR que, en vez de las lambdas de healing, lo que nos permitan es tener la réplica del dato o de los backups y de las AMIs en otra región, y después poder definir un flow con una lambda que lo levante directamente en la otra región. Y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Muy bien, todo muy claro. Muy claro, Kim. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y muchas gracias, y nos vemos en un próximo episodio de This is my architecture. ¡Gracias!